Las personas que padecen una adicción a las compras, estas suelen gastar elevadas cantidades de dinero en compras. En algunos casos llegan a acumular deudas, también pueden provocar problemas familiares, de pareja, entre otros señaló psicóloga. ¿Cuál es la diferencia con el comprador compulsivo? Generalmente esta persona sí ya tiene una patología y generalmente está comprando constantemente porque siente esa satisfacción, esa necesidad de estar en este sentido satisfaciendo algo que quiere. En este caso, por ejemplo, ropa, en el caso de las mujeres, por ejemplo, ropa, perfume, zapatos. Y en el caso de los hombres, por ejemplo, la tecnología. Entonces, ¿cuándo es patológico? Cuando, por ejemplo, eso, el hecho de a la hora de estar comprando, siento esa ansiedad, esa culpa, ese remordimiento. Porque la mayoría de la gente compulsiva, que eso empieza casi desde la edad de los 18 años, ya entre los 20 y 30 años generalmente tienen deudas con tarjeta, endeudan a los familiares. Y eso, claro, les genera ciertas ansiedades y preocupación y tristeza. Y ahí también se desarrolla muchas veces depresión. El trastorno puede agravarse si no se trata debidamente y los que sufren pueden padecer ansiedad, falta de control o sentido de culpa, por lo que dicha patología se debe buscar ayuda. Cuando es una patología, cuando es un trastorno, sí se tiene que buscar ayuda de inmediata. Pues realmente, y generalmente, casi siempre la persona o el paciente como tal no lo hace. Lo hace generalmente un familiar, un amigo, porque cada persona, como te decía, eso le genera ansiedad. Es cierto, lo bueno cuando vas a hacer comprobús, ¿qué te genera? Algo que en una sustancia es la dopamina, eso de sentir ese placer, esa satisfacción. Que muchas veces lo hacemos porque tenemos una necesidad. Viene la promoción, quiero lucir bien, viene 24, quiero andar bien, entonces invierto en pintura, en manos, en el pelo. Pero generalmente la persona compulsiva no, es siempre y no solamente en temporada, es siempre. Noticias 12, Darlin Tellez.